Lo primero es comprobar la puerta, que no hay retraso, para luego entregarse a la merecida y soñada desconexión. Vamos a ver unos amigos que fueron padres hace poquito y nada, a descansar unos días, desconectar un poquito. Descansar un poco de la semana. Con un millar de operaciones programadas en toda Canarias, solo para esta jornada no es de extrañar esta imagen, pero además de los que salen, también están los que llegan a uno de los destinos turísticos por excelencia. Hemos venido 15, pues con el abuelo, los tíos, los primos. Porque está aquí mi tío y ya, en vez de irnos a otro sitio, pues venimos, lo vemos. Por su parte, quienes dan por terminadas sus vacaciones prometen regresar. Muy bien, muy bonitas las playas. Las Islas Capitalinas siguen concentrando el mayor volumen de tráfico, seguidas de Lanzarote y Fuerteventura, pero ha sido especialmente llamativo el crecimiento de la Gomera en los últimos tres años, con un 21% más de pasajeros. La Palma, con un 4% más, también ha sido un destino en alza tras el volcán. Hemos venido, pues una forma de apoyar, si se puede, de alguna manera, el turismo de La Palma. Los aeropuertos canarios han cerrado julio con casi 4 millones de pasajeros, un 1,8% más que en 2019.